hola qué tal queridos atascados sean bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingüino mix y aquí me acompaña y ya no es ahí sin solos que y esto es la tasca testa con su gustadísima sección de cigarrito al aire justamente hablando de cigarros no porque estamos en cigarrito al aire han salido estos cigarros de sabores exóticos exóticos exacto pero es que me acordé de los potis exacto de estos sabores exóticos no exóticos y exactamente así es bandados han salido cigarros ahora antes nada más conocíamos el delicado el malboro rojo el camel que otro montana pensón no resulta que están saliendo bueno ya sabía hace muchos cigarros de doble pero bueno sabores estamos hablando ya sabores más rarones no sé sabe doble caps lo que son de durazno de uva de así porque antes más bien lo que eran marcas los únicos así como que sabores diferentes era el tabaco normal y el mentolado exacto no han salido este que es más de pepino no exactamente hacer que a causa de la legalización de la marihuana para uso recreativo en los estados de washington algunas partes de nueva york en los estados unidos y los ángeles no malboro y malboro se sacó sus cigarros de mota exactamente no 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 se ha probado la verdad no no llegan obviamente de méxico todavía no nos llegan todavía no la quiere legamos que si malboro que haga el tabaco podemos esperar lo mismo de la mota sale meterán a algún aditivo algún activo que que lo potencialice pues quién sabe igual y si te digo porque malboro se ha cagado el tabaco ya no es lo mismo pero bueno hay también este cajetillas de cigarros de marca libre no de gente que nos hace artesanalmente también también pero fíjense ahí sí yo la verdad no no sé no no sé la verdad como nos hagan no nunca he visto su planta su vídeo no no tengo a ver güey si te molestarás tomaras el tiempo ahí va ahí va escuchen 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 de agarrar tu cajetilla de cigarros y de leerlo dirás verás de qué está hecho a tomar por culo si me molestara en leer mi cajetilla que no es artesanal estábamos hablando de qué señor de los cigarros de motos artesanales no no déjame de hablar de tabaco y el que se pierde es un nuevo y no no tiene un buen punto salió la verdad no no se molesta en leer que a cuántas vitaminas y minerales trae ese jugo tenemos tenemos minerales pero en general o sea no se no se molesta pero sabe que tiene más minerales podemos esperar que cuando llegue la mota se legalice aquí en méxico cuando dice que va a ser eso no 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 sabemos pero bueno o sea no creo que sea lo mismo o sea yo he visto banda que bueno no sé del 1 al 10 prefiere usted comprar un de un cigarro de mota malboro o hacer solo usted sería mejor hacérmelo no digo si ya tienes la posibilidad de poderlos hacer no de poder hacer tus pobres cigarros de hecho yo le confiaría más no a cualquier otra persona que a malboro güey no aparte de que he visto estas cafeterías en vídeos donde tienen este vídeos así de que no no se tienen nombres raros no les ponen nombres así como que digamos que son en base que al sabor al cultivo o que sea pues dice no me han contado que este que sí dependiendo del nombre de la de la moche es como te va a poner no por ejemplo la púrpura hidropónica pero pero entonces si les echan algo no para que sea diferente porque en sí yo creo que pues es que es más como es como bueno la púrpura es como que tal vez sea una una mezcla genética con alguna con alguna flor o algo así no que se haya dado y haya salido o sea ya ya se están experimentando así cruzando pues puede ser bueno pero o sea pero digo igual así como hay púrpura hidropónica y algunas otras también son hidropónicas no pero no son los que tienen nombres muy raros uno es blueberry quién sabe qué madre es la púrpura yo no la entiendo sea pero digo me han contado si realmente bueno el amigo 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 otra vez a los cigarros pues la verdad yo los cigarros de sabores como que no no me gustan tanto o sea no no es que menos no te llaman la atención los sabores que hay los aceites que traen no porque básicamente eso es un aceite no los que hicieran bien recibidos pues eran los mentolados no de vez en cuando sí pero entonces de cápsulas son aceites no me parece que con eso hacen los sabores no para del 1 al 10 prefirió este fumarse un cigarro así o la chicha con una chicha con sabores o si no pues de un electrónico de aceites llegamos a 15 likes traigo mi chicha y compramos tabaco y fumaremos chicha como se ve si llega cuantos a quien se ve a 15 mil porque no vamos a ser realistas yo por eso pedí 50 ayeres queremos queremos que si se cumpla por favor dale like no voy a traer mi chicha y vamos a vamos a fumar vamos a fumar sí pero como toca zona fitness el señor no va a estar así porque nunca está claro nunca está usted porque nunca está en zona fitness señor es que está haciendo está siendo corresponsal y en ktp así es cierto verdad se me ha olvidado algún problema con que vaya ktp voy a quebrar ahorita mismo que le hemos enseñado es un monstruo te vas a caer la fusca pues si no básicamente si yo no está 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 interesante la verdad si viajaría a washington para probar una de esas madres que venden o sea no sé en dónde se se puedan fumar en la calle no pero o sea es con qué poquitos motivos se animó usted a viajar y por qué a washington señor porque ahí está legal bueno también los ángeles donde estén tendríamos que preguntar a no verdad que aquí se le cae aquí se le cae o sea de curiosidad le hable con mi asistente el productor lo conoce y él le va a decir dónde no nos conecta con la persona correcta he visto estos como se dice esos frasquitos no de vidrio y llenos de wood llenos de wood no se dicen ahí wood es una colina y todas esas madres que dicen no no mames marihuana ya no pero vamos a que que chingados traerá o sea está medio raro ahí el pedo no sea no lo que me queda claro es que explotan explotado pero pero de su poca madre la marihuana en eeuu pues igual ya sí se pueden dar los cultivos wey de su poca madre han han explotado esto de la marihuana no y bueno pues se exporta o se cultiva ya mismo ya no se cultiva o sea realmente algunos y la verdad siempre sí pero no bueno según esto las las nuevas leyes no con respecto a eso sino que no apoyar al narco que no no quieren apoyar el narco y justamente pues a veces en cultivos no autorizan a las personas bueno cuando empezó esto realmente de la marihuana y en eeuu era solamente con uso médico no y había sólo ciertas personas que tenían la licencia para tener una farmacia de weekend no para uso médico realmente no y tú para poder comprar en esa farmacia pues tenías que tener una credencial que te daban los médicos justificando realmente que necesitamos de la de la wik no así era uso médico si nuestro colega luisito comunica podría ir allá y fue ya que no me confundas con un desconocido por favor pues podría también probar unos cigarros de marihuana de bueno de camel de 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 los que venden y bueno podría pasarle es que básicamente es eso no ya la gente que tuvo el acceso no el que te tuvo estas estas justamente estas eh credenciales ahorita tienen los permisos para poder cultivarla y venderla si claro no y suena interesante la verdad porque y cuando vas allá de hecho tienes que ir ya sea a un bueno en los ángeles si tienes que sacar tu licencia de uso médico llegas ahí pero sabes que traigo estrés y entonces ya el médico de ahí te la receta para uso médico pero si quieres consumir así tengo estrés o sea si te la venden vas a llegar tengo estrés o sea si somos antidepresivos si te la venden si porque tu credencial ah pero si yo pues te dan tu credencial güey o sea si tú vas y tú vas güey y dices sabes que pues consumo esto así y así asado y ellos te dan tu credencial no te analizan te dan tu credencial y ya con esa credencial tú puedes comprarla o sea no cualquier persona puede estas tiendas y comprarlas en los ángeles no en los ángeles no no en washington sí no sé no conozco muy bien la ley de washington nada más estuve en los ángeles la no verdad así se ha ido el hijo de la verdad bien bueno sería interesante porque no no saber ver qué onda a lo mejor pegamos un mega trip allá de que te cagas no pero hay que ir para todo menos para marihuana güey quiero marihuana aquí güey pero es que aquí es ilegal pero allá hay de sabores porque allá hay de sabor o sea vamos o sea vamos a hacerlo bien bueno pero es que no recuerdo a quién se lo dije si no porque mire aysen es un mojigato o sea realmente no 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 ve porno no ve enfermedades mentales no nada entonces no podemos confiar en su palabra es que es que es que es que su profesión su profesión era ser psicólogo no porque yo te lo voy a recomendar bueno pero no o sea yo estoy de acuerdo que la banda es que allá aquí y acá también se puede la banda le dice quiero un kilo de marihuana sabor coco no pero o sea yo quiero hacerlo bien o sea no quiero hacerlo fuera de la ley fuera de la legalidad no imaginas de cuánta mucha gente como tuve que se gaste miles de dólares en viajar agua y por fumar pinche tabaco legal que ser las cosas bien aquí se está apoyando a cosas que nos hacen daño como sociedad allá se está apoyando un güey que la cultiva legalmente entonces es una gran diferencia aquí se mata por eso y allá pues espero que no la diferencia prefiero sacrificar cuánto te gusta que cuesta que cuesta el boleto y de vuelta de aquí a guay vamos a poner unos 10 mil baros 10 mil baros unos 30 mil de ida y 30 mil de vuelta no 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 está tan claro claro que sí güey no mire el próximo programa le voy a caer la boca porque me voy a me voy a meter en las aerolíneas y voy a hacer la conversión hazme la conversión que tú quieras pero no güey bueno que suponiendo yo digo o sea como gente responsable hay que hacerlo bien a ver si quieres ser responsable para empezar no no fumes no tomes haz algo que contribuye a tu país y ya después vas y piensas en hacer las cosas en fomentar las adicciones de manera responsable hermanos está confirmado luis es un mojigato y lo hemos perdido un minuto de silencio ya fue mucho no yo digo está bien o sea las que les gusta la marihuana ahora sí que ya no te gusta ya nada más porque te dije que no ya no te gusta ya no iría a Washington yo iría a Washington porque allá es legal y aquí donde la compres seguramente estás donde la compro estarás apoyando a una pues sí es una pinche no puedo decir institución es una maquinaria sanguinaria y eso no está chido no se va a ser víctima de la mercadotecnia mire lo que le diga a usted me va a parecer mal si le digo el día de mañana que me voy a comprar una chamarra del equipo Rocket porque la vi anunciada en Ebay víctima de la mercadotecnia pero si a usted se compra una cabinceta nueva de la Juventus no porque no me la he comprado no pero la va a hacer hasta que lo haga hasta que lo haga bueno en fin la que yo tengo me la regalaron guarden este video guarden este video porque si el Cruz Azul llega a ser campeón y este tío trae la playera del Cruz Azul por favor quiero que cállene la boca a este cabrón en fin el chiste es que yo lo haría así legal o sea así legal ¿no? legal 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 wey que influencias por favor no le hagan caso en el Julius wey legal ¿no? wey legal legal wey legal wey pero bueno anda aquí llegó su sección cigarrito al aire porque ya estamos diciendo muchas mamadas yo soy DJ Pingüino Mix Dian Luis Aysen Sobske y nos vemos en la que viene hasta la próxima huiqueros chau chau